Hoy, entre los resumos y lo más, la saga de mi villano favorito. Pues vamos allá. La cosa empieza en los Minions. Esta es la historia de los Minions, organismos unicelulares que poco a poco fueron evolucionando hasta convertirse en estos cosos amarillos parecidos a unos chisitos. Supongo que son mamíferos porque tienen pelo, también tienen boca, algunos tienen un ojo, otros tienen dos, pero todos tienen como un antiojo, un antiparra. Lo que no tienen son orejas y nariz, pero sí pueden sentir olores. Me pareciera que los Minions son indestructibles, los podés estirar, los podés ahorcar, les podés hacer lo que quieras y no les pasa nada. Y encima, si los agitas, se te ilumina la pieza. ¿De qué carajo están hechos estos bichos? Ellos ya nacen con un objetivo en la vida, trabajar para el villano más villano de la Tierra. Primero trabajan para un tiranocero Rex, después para un hombre de las cavernas, después para un faraón egipcio, después para Drácula, después para Napoleón, después para el hombre de las nieves, después para una villana llamada Scarlet y finalmente para Gru, un pequeño villano. No les cuento más. Sí, es verdad, para eso falta. La cosa es que siempre terminan matando a sus jefes. Ah, y también trabajaron para otros villanos como McDonald's, Tic Tac, empresas de teléfono, empresas de internet, marcas de televisores, golosinas y cereales. Cuestión que más o menos por la década del 60 se quedan sin ningún villano a quien servir, entonces tres de ellos se van a la ciudad a buscar a alguien. De todos los Minions van tres. Kevin, que es el Minion alto, Stuart, que es el Minion petizo con un ojo que toca la guitarra, y Bob, el Minion petizo de dos ojos que no toca la guitarra. Así los tres llegan a Estados Unidos, consiguen unos jardineritos para vestirse y en un ping-pong-pong llegan a una convención de villanos donde hay muchos villanos, entre los que se destaca el profesor Flux, un científico que inventó la máquina del tiempo y trajo a muchas versiones de sí mismo del futuro para que lo ayuden. Este personaje no le aporta nada a la trama, pero este chiste me causó mucha gracia. Oh, bien hecho, señores. Matamos al original. ¿De qué me río, no? Cuestión que es en esta convención donde conocen a Scarlett, una villana que tiene un vestido con el que puedo hacer muchas cosas convenientes para la trama. Y además tiene la voz de Sandra Bullock. Y también está en pareja con un tipo que tiene la voz de Don Draper. El objetivo de Scarlett es conseguir la corona y convertirse en la reina de Inglaterra. Y ese trabajo se lo encarga a los Minions. Los bichos van para allá, no pueden conseguir la corona, pero el petizo de dos ojos logra sacar la espada en la piedra. Así se convierte en rey. Consigue la corona, cambia las leyes y convierte en reina a Scarlett. Con el objetivo cumplido, Scarlett traiciona a los Minions y los encierra. Pero ellos no se enojan con Scarlett porque recuerden que su objetivo en la vida es trabajar sí o sí para la villana de turno. Entonces la van a buscar, pero recuerden también que siempre terminan matando a su gesto. Igual ella no muere y persigue a los Minions para matarlos. A todo esto, los otros Minions se aburrieron de esperar y salieron a buscar a sus amigos. En el camino pasan por la filmación del alunizaje y por la caminata de los Beatles por Ivy Road. Y llegan justito, justito, justito para ver cómo el Minion Alto, que está más alto que nunca, derrota a Scarlett y a Don Draper. Cuestión que están todos felices y todos contentos, pero, pero, pero... Sí, Scarlett y Don Draper vuelven a robar la corona. Igual tranca palanca, amigos Minions, porque llega la salvación. Sí, son congelados por el rayo congelador de un pequeño niño llamado Gru. Él se roba la corona y los niños ven que es un villano. Entonces lo siguen. Él es el pequeño Gru, un niñato común y corriente que tiene como sueño ir a la luna, pero la madre, con la voz de la gran Julie Andrew, siempre lo desmotivaba. Un día iré a la luna también. Oh, temo que ya es tarde, hijo. La NASA ya no está enviando chimpancés, amor. Esa mujer no merece ser madre. Y eso no es lo peor de la infancia de Gru. No, lo peor es que en la escuela la hacían bullying. Oye, Lisa, ¿qué es esa perra? Sí, tú. Gru, tocó a Lisa, Gru, tocó a Lisa. ¡Lisa está engrujada! Todo este maltrato lo llevó a ser un villano. Y además viene de una familia de villanos. Y su padre fue un villano súper famoso. Cuestión que su padre y su madre tuvieron dos hijos, Gru y Dru, pero fueron separados al lado. No les cuento más. No, no les cuento más porque eso se desarrolla en la 3. En fin, Gru le dedicó su vida a ser un villano y puso a los Minions a trabajar para él en su laboratorio. Y también tiene otro ayudante que se llama el Doctor Nefario. Así que sus aventuras empiezan en Mi Villano Favorito 1. Parece que alguien se está robando los grandes monumentos históricos y como Gru no quiere ser menos, quiere hacer el robo más grande de la historia de los robos. Nuestro siguiente atrasco será... ¡LUNA! Para eso necesita que el banco le dé un préstamo para financiar el plan, porque el plan es más caro que patada de monja. Y el banco le dice que se lo va a financiar si consigue un arma. Un arma que hace la cosa más chiquita. El arma la tiene otro villano que se llama Vector. Cuestión que Vector tiene una casa llena de trampas y Gru no puede saltear ninguna. Pero el Vector también tiene una debilidad, la galletita. Entonces Gru adopta 3 niñas que venden galletas para que se metan en la casa y así Gru puede conseguir el rayo ese. De todas formas, el banco no le da el préstamo porque el banquero es el padre de Vector y hay todo un tongo familiar ahí. Y si hablamos de tongos familiares, Gru adoptó a las pibitas para robar el arma. Y al principio no las quería ni un poco, pero día a día las fue conociendo más y más. Y cuando se quiso acordar, las empezó a querer. La cosa es que las hijas le dan sus ahorros y los niños también le dan sus ahorros y así Gru puede juntar la guita para financiar el robo a la luna. Pero no son todas buenas noticias porque el Dr. Nefario le dice a Gru, Gru, desde que tenés las pibas no le está dando mucha bola eso de ser villano. Vas a tener que elegir, las pibas o ser villano. Y Gru toma la decisión más triste de su vida. Dígale que quiere que nos quedemos. Es todo niñas, tenemos que irnos. Nos vemos señor Gru, gracias por todo. Va a secarse las lágrimas porque la vida sigue. Gru usa el arma para hacer más chiquita la luna y se la roba. La cagada es que Vector se robó a las pibas. Entonces Gru le da a la luna a Vector para que él se la devuelva. Pero no se la devuelve un carajo. Y se va en una nave con las pigas y la luna. Y eso no es lo único. No, porque además el rayo cachica dura un tiempo nada más. Y la luna empieza a volver a su tamaño original. Por suerte Gru logra salvar a las chicas y manda a la luna a su lugar justo antes de que vuelva a su tamaño original. Y Vector se queda viviendo ahí. La cosa termina con Gru viviendo re feliz con su hija y también con los niños a quienes empezó a tratar bien. Y parecía que la cosa terminaba ahí, pero no. Porque siguen mis villanos favoritos. Gru y las pibitas son muy felices viviendo juntos, aunque ellas están muy insistentes con que Gru se case con una mina. Pero él lo quiere porque como ya te mostré, tuvo malas experiencias con las mujeres. Por otro lado, el Dr. Nefario se cansó de no ser villano y se fue del laboratorio de Gru. Y por otro lado, parece que hay un villano que tiene un suero capaz de convertir a los animales en bichos peludos, violetas y super agresivos. Y esta persona encima está secuestrando a todos los niños para inyectarle el suero. Una agencia gubernamental decide contratar a Gru para que lo encuentre. Hola, agente Luz Igual de la LAB. Oh, upsí. Ellos dos empiezan a trabajar juntos y al principio Gru no se la banca, pero día a día la fue conociendo más y más. Y cuando se quiso acordar, se enamoró. Conociéndote, conociéndote. Pero volviendo a la visión. El principal sospechoso es un mexicano llamado Duarro do Pérez, también conocido como... El macho. Un villano que aparentemente estaba muerto, pero pensé que no, no estaba muerto, todo lo contrario, está vivo. Y en realidad no es el principal sospechoso, es el culpable. Y está asociado con el Doctor Nefario. Cuestón que Gru y Lucy lo descubren y el macho secuestra a Lucy. ¡Ándale! Y eso no es lo único. No, porque un niño en violeta quiere atacar a la nena. Doctor Nefario, ¿volvió? Y vivito. Contemplen el antídoto, niñas. Por suerte el Doctor Nefario se arrepintió de trabajar con el macho y fabricó una cura para el suero ese que te vuelve violeta y malo. La muchachada va para la guarida del macho y con el antídoto curan a todos los minions. El macho se toma el suero, se convierte en violeta y va a tener con Gru la batallona final. Gru derrota al macho, rescatan a Lucy, ellas se casan y viven felices para siempre. Va, para siempre no, porque la cosa sigue y termina en mi villano favorito 3. Acá aparece un nuevo villano. Brat, un pequeño villano que cuando era niño en los 80 tenía una serie muy popular. Me he portado muy mal. Pero todo se desmoronó cuando apareció el villano número uno de los niños, la adolescencia. Me he portado muy mal. Así Brat fue olvidado por la gente y en la actualidad volvió a las andadas, pero a ser villano no a ser actor. Gru lo intenta atrapar varias veces, pero no puede y por eso lo rajan de la agencia gubernamental, a él y a Lucy. Entonces Brat se termina robando una piedra preciosa re importante. Gru está medio preocupado por el asunto, pero hay otra noticia más importante. Estoy investigando el nombre de su hermano gemelo, Drew. ¿Gemelo? 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 Sí, un hermano gemelo que se llama Drew, el que ya te conté antes. Ellos se conocen y se llevan re bien, pero la cagada es que Drew siempre quiso ser villano y nunca pudo. Entonces le pide ayuda a Gru, que ya no es villano. Pero Gru lo va a usar para recuperar el diamante que se robó Brat. A todo esto los Minions tuvieron sus propias aventuras. Ellos se cansaron de trabajar para alguien que ya no es un villano, entonces se fueron. Terminaron en una especie de American Idol y los metieron presos. Y ahí se dan cuenta que al principio eran los empleados de Gru, pero día a día se fueron conociendo más y más. Y cuando se quisieron acordar, lo querían como un padre. Entonces los van a buscar. O sea que a Gru le viene al pelo porque Brat se volvió a robar el diamante y también secuestró a las nenas. Con el diamante termina de fabricar un robot gigante para destruir Hollywood. Entonces Gru, Drew, Lucy y los bichos lo van a buscar para tener la batallona superfinal. Y así, él será el villano y toda la familia vive feliz para siempre. Bueno, nos vamos. Ya resumí Shrek, ya resumí la era del hielo, ya resumí Madagascar, ya resumí Kung Fu Panda, ya resumí mi villano favorito. ¿Qué sigue ahora? ¿Cómo entrenar a tu dragón? Ah, Hanstreet. Chimuelo. ¿Chimuelo? Esto fue la saga de villanos favoritos resumidos y nomás. Si querés ver más películas animadas te dejo algunos resúmenes por acá y no te vayas sin hacerle caso a mi tabarda. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches. Buenas noches.